Los migrantes por el momento no presentan mayores dificultades para albergar a quienes están siendo procesados. Ahora bien, aunque se desconoce la cifra, la patrulla fronteriza dijo que ya comenzó a deportar a las primeras personas que no califican para el asilo. José, regreso contigo. Gracias por tu reportaje, Diana. Buenas noches. Ahora vamos a pasar a información de la frontera de Tijuana en México con San Isidro, en el estado de California. Tuvimos la oportunidad de hablar con activistas y nos hablan de por qué la aplicación CBP-1 o CBP-1 se ha convertido en prácticamente el nuevo muro migratorio. Estos muros fronterizos se convierten en esa valla que divide las esperanzas, mata las esperanzas de muchos de ellos. Pero sin embargo también hay un muro cibernético, el CBP-1, que de cierta forma es como un muro blando que también les previene de entrar a este país. Sí, el CBP-1 viene siendo una aplicación que personas migrantes quienes buscan solicitar asilo lo usan con la intención de poner una cita y posteriormente llegan a la garita con la cita y pueden iniciar lo que es un trámite de un posible caso de asilo. Pero para muchas personas no es posible. Estamos viendo si las personas no tienen sus teléfonos cargados, no pueden entrar a usar el CBP-1. Si son teléfonos un poco más viejos con sistemas antiguados, no va a aceptar la aplicación. Y tantos otros obstáculos que se están dando con esa aplicación. Solamente hay ahora mil espacios para las personas cada día por toda la frontera, cosa que se agotan muy rápidamente. ¿Consideras que sí es un muro igual que este muro del CBP-1? Sí, el CBP-1, la tecnología que se usa para crear un obstáculo para que las personas no puedan ingresar a los Estados Unidos, se convierte en otro muro cibernético, un muro que tiene la intención. Porque siempre mi papá fue una persona muy bondadosa, de un gran corazón, siempre tuvo el corazón abierto para poder ayudar al prójimo. Lo hacía en cualquier oportunidad que tenía. En navidades ayudaba mucho a los niños. Siempre trató de involucrar también a los niños que se involucraran en la música para tratar de sacarlos de la vida difícil, de poderlos llevar por el buen camino. ¿Qué mejor manera que la música, que el arte, que mantenerlos ocupados con este tipo de cosas a estos niños que no tienen una condición de vida tan... Y tú sabes que nos comunicamos recientemente y hablamos... ...